Y en otros temas, 55 mil nuevas luminarias se han instalado en la ciudad con el fin de modernizar el sistema de alumbrado público. La meta es instalar 68 mil 500 al finalizar este año 2022. Actualmente la ciudad cuenta con 176 mil luminarias en todo su parque lumínico. Se espera que al finalizar el año 13 mil 500 luces LED sean instaladas. Pasamos de tener 80 lúmenes a tener 160 lúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Que una luminaria consumiría la mitad de energía. Ese es el principal beneficio desde el punto de vista de ahorro de energía. Los otros beneficios que son es la temperatura, el color. Ya vamos a tener una luz, no vamos a tener una luz amarilla, sino que vamos a tener una luz blanca. Con esto se busca modernizar la ciudad y generar ahorro. Esta luz permitirá mayor visibilidad e iluminación en las calles y se espera reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente. Algunos barrios que se han visto beneficiados a la fecha son Písamos, Belén, El Poblado, Bipasa, El Bosque, entre otros.